Ya no tengo más de amor Y libre caminaré Camina, camina, baila, levántate Camina, baila, levántate Puedo ver el mundo en que vivimos Libre de toda opresión No más violación, abuso e incesto Las mujeres no somos objetos Vamos a romper las cadenas en todo el mundo Que atan a las mujeres, los niños y las niñas A unas experiencias que nadie tiene que tener en toda su vida Todos a bailar Baila amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Bailando, bailando, bailando Estoy de pie Camina Estoy de pie Baila, levántate En medio de toda esta locura Sé que hay un mundo mejor Toma a tus hermanos y hermanas de la mano Todos juntos por algo mejor Pues ahora necesitamos que los hombres nos acompañen y nos ayuden en esa revolución Es responsabilidad de todos Ojalá que no existiera el maltrato en la sociedad, pero estamos trabajando para ello O sea que sobre todo romper las cadenas, no tener miedo Apoyar la causa Para un mundo mejor, para las mujeres, en el siglo XXI No es algo especial que estamos preguntando Es un derecho básico Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Bailando, 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 estoy de pie Bailando, 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 estoy de pie Camina Baila, levántate Todos a bailar 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 Gracias.